Música Hoy es viernes 6 de octubre del año 2023 ¿Qué paisaje te gusta? El mar y el bosque ¿Y un cultivo de tulipanes? Me encanta, muero ¿Cómo llamas tu papá? Carlos Restrepo ¿Es tu papá de crianza? No, no, mi papá ¿Ese es el espermatozoide? El espermatozoide Si no, yo le pregunté por su papá, no por el espermatozoide No, mi papá se llama María Nidia Mosquera, mi mamá Esa es, ese es, voy a poner aquí espermatozoide Y ahora sí, ¿cómo llama tu mamá, papá? María Nidia Mosquera ¿Y cómo le decían Nidia María? Nidia ¿Está viva? Sí Listo ¿Tú vives con quién? Con mi esposo ¿Holandés? Sí ¿Aurel, usted cómo supo? Yo soy adivino Inteligente Y hoy, dime, hoy dónde naciste En Medellín, en la luz Castro de Gutiérrez Una paisana ¿Y tus padres eran de dónde? Mi papá era Barranquillero y mi mamá de Quibdó ¿Y hoy qué está dispuesta a cambiar esta colombiana? Nosotros ya habíamos tenido una sesión hace rato Que fue para cambiar mis hábitos con el alcohol y el cigarrillo Que me ayudó muchísimo, muchísimo Ya casi no tomo, o sea Por ahí cada dos meses Un par de copas, par de vinos y ya está Y el cigarrillo, nada Y ahora lo que yo necesito cambiar es mi relación con la comida Porque me estoy enfermando Tengo apnea de sueño Tengo apnea Entonces me van a hacer una operación Para poner el estómago más pequeño Pero yo necesito sanar mi relación con la comida Para no tener que ir a una operación Yo quiero aprender Controlarme Porque como dejé el cigarrillo y el alcohol Ahora le he cogido un gusto al dulce Que nunca en la vida Pero un gusto Y nosotros tenemos un restaurante Y tengo un amor por las papas fritas Pero solo las de nosotros No en otra parte Pero estoy ahí todo el día Y no soy capaz de evitar estar picoteando No puedo Y de pensar todo el santo día en comida Ahora cambiamos eso Ahora le pongo que piense todo el santo día en la oración Y se vaya para la iglesia Ya, padre, me arrepiento No, 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 no Fregue, es que yo tengo muchas cosas de hacer No Yo rezo aquí un ratito y ya está Bueno No, es que El plan es disfrutar Poder disfrutar Yo disfruto mucho de la comida Pero poder disfrutar De cosas que sean también Buenas para mi cuerpo Sanas Pero yo disfruto mucho De un patacón De un chicharrón De una Vaya me tiene tragando saliva Terrible Entonces sí Me gustaría mucho Sanar mi relación con la comida La verdad es que sí Antes de someterme a una cirugía Bueno ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Las patronas de mi mamá Me amaban y me adoraban Pero yo escribo Las patronas de mi mamá Marta Merizal Es el nombre Marta Merizal Lina Lopera Lina Lopera Creo que es la gente que más me ha querido que se haya muerto Listo Ya Bueno ahora sí ya cambiando de tema Usted mencionó que nací en la luz Castro de Gutiérrez Yo conocí a luz Castro de Gutiérrez Yo también la conocí Una dama Una señora Muy querida Mucho Yo tengo gemelos Mi mamá trabajaba en la casa de esta señora Marta Merizalde Y ella pertenecía al costurero de Marta Merizalde Cuando nacieron mis hijos que son gemelos Doña Luz Castro me regaló Todo para mis hijos O sea todo de pañales Una cantidad de cosas en ese tiempo Yo me acuerdo Muy bella gente Se lo creo porque yo la conocí Muy 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 buena gente Y no estuve de acuerdo con que le hubieran cambiado el nombre al hospital En Medellín Todos lo conocimos como Clínica Luz Castro de Gutiérrez Que ella fue la que donó Ella fue la que dio eso Sí No estoy de acuerdo que le hubieran puesto hospital general de Medellín No es que no Eso pertenecía a ella Y las obras que ellas hacían Porque era un grupo De señoras del poblado Que eran las que hacían la beneficencia ahí Era una obra muy bonita que ellas hacían Y seguro que también era amiga de la esposa de Giovanni Pía Doña María Pía No sé Que también hacía muchas obras de caridad aquí Bueno De repente sí, no sé Entonces vamos a comenzar Cierra los ojos Que ya vi que en el restaurante tuyo vendes Coca-Cola A ver, usted por qué sabe Yo soy adivino Sí, claro Claro Porque de aquí me pito para trabajar Entonces cierra los ojos Que vamos a comenzar con el ejercicio preparatorio que ya tú conoces Ya sabes que es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Ay Sí Se me olvidó decirle algo Entonces no se le olvidó porque se acordó Bueno Bueno, sí Querían la regresión si es posible Saber quién fui yo en las vidas pasadas Listo Ahora sí A lo mejor fuiste un mosco rofio Bueno, cierre pues los ojos Ya Respira lento y profunda varias veces Para oxigenar la sangre Y a medida que tu sangre Rica en oxígeno Vaya circulando por todas y cada una de las células de tu cuerpo Poco a poco Gradualmente Te podrás disociar de ese cuerpo Y podrás ir a dimensiones profundas de tu ser Otra época Otro lugar Otro cuerpo A medida que te disocias A medida que tu espíritu te lleva profunda A tiempos remotos Otras épocas Otro cuerpo De hombre De extraterrestre O de mujer Porque también puedes explorar Las vidas Que ha sido un ser en otro planeta Profunda Cada vez más profunda Puede ser un lugar cerrado Puede ser un lugar cerrado O un espacio abierto De día O de noche Profunda Profunda Cada vez Más profunda Encuentra Algo remoto en tu pasado Vivencialo Vivencialo Experiméntalo Experiméntalo Si había luz Fuera oscuro Fuera oscuro ¿Cómo era el lugar? Está nublado Está nublado Está oscuro Es oscuro ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te desplazas de un lugar a otro? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te desplazas de un lugar a otro? No sé más oscuro Ya Y allí en esa oscuridad ¿Cómo te sientes? Asustada Estoy asustada Observa si eres niña o grande Niña Tengo doce años O trece ¿Cómo te llamas allí? María ¿Me lo repites? María No puedo ver María Quiero ver Si eres ciega Toca Lo que hay a tu alrededor Y observa cómo es Si está frío Si es caliente Hace frío Hace frío ¿Y cómo estás vestida, María? No sé Solo veo mis brazos Desnudos ¿De qué color es la piel? Oscura Todo está oscuro ¿Estás perdida, María? No quiero estar aquí Todo está oscuro María Estoy oscura ¿Te perdiste, María? Sí Yo no quiero estar aquí Pues grita A ver si alguien te escucha y viene No Sáqueme de aquí Está oscuro Yo no quiero ir de aquí Grita a ver si alguien te escucha Y viene a ayudarte No Hay por ahí Hay alguien Yo tengo mucho miedo Yo estoy escondida Yo estoy escondida Ah, bueno, pues escóndete El señor Me está buscando Ay, Diosito Sácame de aquí No puedes salir porque te ven Tienes que esperar a que los que te están buscando se vayan Es que yo estoy como en un hueco Ah, lo mejor te está buscando para sacarte del hueco No Me quieren hacer daño No, entonces sigue ahí en ese hueco En silencio Hasta que se vayan Hace mucho frío Mueve tu cuerpo O sóbalo Para que por fricción se produzca calor Aguanta todo lo más que puedas Hasta que esas personas se vayan Está muy oscuro ¿Y qué pasó con tu familia, María? Estoy sola ¿Tenías hermanos? Sí ¿Cuántos hermanos tenías? Cuatro Más chiquitos O sea que tú eres la mayor Sí Me quieren llevar Esos hombres que te están buscando Que te quieren llevar ¿Cómo están vestidos? Son soldados Son soldados Son soldados Son soldados El idioma que ellos hablan entre sí El idioma que ellos hablan entre sí El idioma que yo estoy hablando Sí Sí ¿Me puedes hablar un poquito en tu idioma? Yo escucho cómo es Así O sea, tú también hablas español Sí Bien ¿Y en qué país vives, María? Mi mamá habla otra cosa Eso es lo que yo quiero saber Pero me imagino que tú también hablas Lo que habla tu mamá La señora no nos deja La señora nos habla Que ahora tenemos que hablar español Si no nos pega Ah, pero ahora estás en el hueco Y solo te estoy escuchando yo ¿Puedes hablar en el dialecto que hablas con tu mamá? Me están buscando Sí Me están buscando No está padre No está bien Te hago una pregunta, María Tu mamá es esclava Sí Eso me imaginé Te están buscando Porque no quieren perder esa joya Otra esclavita más Quieren llevar lejos de mi mamá Eso De la casa Yo no quiero Desafortunadamente, María Esa fue la época que te tocó Tarde o temprano Te van a encontrar Avance en el tiempo, María A ver si te encuentran Y si te encuentran Y si te encuentran Ojalá te lleven a una buena familia Que te trate bien ¿Aguantabas hambre? Estoy embarazada Estoy embarazada Ahora ya estás grande Estás en embarazo Estoy embarazada ¿Estás contenta? Sí ¿Te embarazó otro negro como tú? No Un hombre blanco El hijo de la señora ¿Ah? El hijo de la señora ¿Cómo así que estás en embarazo? El hijo de la señora Sí De la señora Ah, ya entendí Ya entendí El que no entendía Era yo, María El hijo de la señora Que me imagino que es blanco Y mi hijo va a ser libre Pues basta Esperar a que nazca A ver si la señora No lo rechaza Si la señora Sí acepta a su nieto Él dijo que va a ser libre Confiemos que sí Él va a ser libre Y yo sé que va a ser un niño Entonces avanza en el tiempo hasta que nazca Yo no quiero hacer esta voz ¿Qué descubriste? Me quitaron el niño Me quitaron mi hijo ¿Los perdonas? Estoy cansada Quiero estar aquí más Entonces vamos al final de esa vida Al momento en que ya tienes que soltar ese costal con huesos Al momento en el que regresas a la luz Y observa si te desprendes fácil de ese cuerpo Suelta, no lo necesitas Era un estuche Era un costal lleno de huesos por dentro Suéltalo Y sigue tu camino, vea la luz Ya estás en la luz Ahora desde esa luz en la que estás ¿Qué mensaje le quieres enviar a Adriana en la vida actual? Estás tranquila Ahora estás tranquila Sí Y no es conveniente que vaya a buscar vidas pasadas Por curiosidad de saber quién fui No Estoy tranquila, aquí donde estoy Entonces ahora sí Concentrémonos en lo actual de Adriana Ella tenía apnea del sueño ¿Qué le estaba causando eso? El sobrepeso Entonces ahora vamos al sobrepeso Como en esa vida En la que fuiste esclava aguantaste mucha hambre Ahora que ya eres libre Ahora que estás en Europa Ahora que tienes todo Ahora que ya nadie te impide comer Estabas comiendo Pero tú puedes tomar la decisión Porque eres libre Ya nadie te obliga Tú puedes tomar la decisión A partir de hoy voy a comer solo lo necesario Lo que necesita mi cuerpo Para tener salud No más Y esa decisión la tomas tú Aprovechando que ya eres libre Y que nadie te obliga a comer Entonces si nadie te obliga a comer ¿Cómo se va a obligar usted misma? ¿Cómo se va a esclavizar usted misma de usted misma? ¿Cómo se va a esclavizar usted de la comida? Si en esta vida usted recuperó la libertad Tiene razón No tiene sentido cambiar de amos Allá dependías del amo blanco Y aquí estabas Digo estabas porque no termina ahora Esclava de la comida No, ya usted está en libertad Disfrútela Sí, pero Creo que tengo ansiedad Pues vamos a encontrar que está causando la ansiedad Y así vamos quitando todos los obstáculos Y la calmo con comer La calmaba porque eso ya terminó hoy Ahora encontremos ¿Qué estaba causando la ansiedad? No No quiero ir de acá ¿Te quieres ir de ahí? Sí Muy bien En la vida en la que fuiste esclava Te fuiste a la luz En esta vida en la que eres libre ¿A dónde te quieres ir? Cerca a mis hijos ¿Dónde están ellos? Un cura asado Y vamos a hacer un supuesto imaginativo Un suponcio Vamos a suponer que sí Te vas para donde tienen un cura asado Te vas Ya llegaste Aterroces el avión Listo Y llegas Hijos Ya llegó la jefe Ya llegó la que manda Y ahora sí le voy a poner cuidado aquí yo Viéndolos a ustedes ¡Ay mamá! ¡Qué alegría! ¿Y cuánto te vas a estar? ¿Cuánto te vas a estar? Ya hasta el resto de mi vida ¡Ay mamá! Y no tiene por ahí un paseíto para hacer No, ellos mismos son los que me quieren ayudar Sí, de paseo sí Es que de paseo es muy buena la suegra Ellos están No, no No es para vivir con mis hijos Es para vivir en la misma ciudad Pero aparte Listo, entonces la misma ciudad Vamos a suponer Que estás en la misma Ya estoy Cansada De tanto frío Cansada Y Tanta soledad Es muy solo Eso es cierto ¿Para qué le niego? Lo que es cierto Sí Pero usted puede ir y volver Aún nadie Nadie le impide Recuerde que ya usted en esta vida es libre Nadie le impide ir y volver ¿Qué problema tiene? Los aviones no se han acabado La plata La plata tampoco se ha acabado No hay como hay de ricos No ha visto toda la que tiene Loomus O toda la que tiene La tenía Steve Jobs O la que tiene Bill Gates No, la plata no se ha acabado No ha visto toda la que tiene Los bancos Lo comparten Sí Y es que ese restaurante Usted regala la comida No Pero Va bien Pero bien Como para vivir Sobrevivir Pero Para vivir Y sobrevivir Imagínese Porque sobrevivir Está Sobre O sea encima Entonces da para vivir Muy bien Y también da para Sobrevivir Vivir encima Pero la solería Tan solo esto No es bueno Ay, si usted tiene un holandés Que la acompaña en las noches Sí Pero la familia Debe ser completa No sé Vea Vida Yo busco el vida Eso sí Pero usted sabe Que hasta en el gallinero Los pollitos Que al principio Están debajo de mamá gallina Buscando abrigo Y buscando el maíz Y el trigo Tarde o temprano Los pollitos crecen Y se van para otro gallinero Y usted lo sabe Que es cierto Sí Usted tiene que aprender A vivir con usted misma No depender de los demás Sus hijos Ya usted lo soltó al mundo Y ellos ya están Haciendo su vida Y teniendo su familia Sí Y ahora usted tiene Su holandés Para disfrutarlo En los ratos libres Porque en los ratos Que no son libres Usted tiene que estar En el restaurante Sí Entonces ¿Qué tiempo le va a quedar De estar De metiche Donde sus hijos? No No quiero ir de metiche Eso es Igual Entonces Usted dice No es que yo voy a estar A un kilómetro De mis hijos A seis cuadras Así Muy bien A seis cuadras Por lo tanto No lo está viendo Si quiere hablar con ellos Los tiene que llamar Por WhatsApp Eso es lo que puede hacer Desde Holanda Aurelio ¿Y el frío qué? El frío Si no le gusta La cobija Con orejas Que tiene Se consigue otra No El frío El frío No es el problema En la soledad Estos países Son muy fríos En En cuestión De humanidad Estamos de acuerdo Y sus raíces Están en Quibdó Donde la gente Muy unida Muy sociable Muy familiar Eso es cierto No se lo niego También los países Somos muy conversadores Pero cuántos países Si quisieran ir para Holanda Cuántos países Quisieran conquistar Europa como usted Todo tiene un precio Un costo Sí Es verdad Ese fue el precio Que pagaste Por estar De conquistadora En Europa Imagínate Regresaste Al continente Donde en un pasado Ellos te esclavizaron Y ahora regresas tú A esclavizarlos A ellos De tu comida La tortilla Se dio la vuelta Es verdad Los he hecho Muy triunfadoras Eso Disfrute las vacaciones De ese tiempo libre Váyase para el mar Luego regresa Sigue así Pero disfrute La vida libre Lo que no podía hacer En esa otra vida Ahora usted puede ir A donde quiera ¿Cuántos mochileros Recorre el mundo Sin plata? Porque la plata Les pesa La plata Trae peligros Ya luego La tiene que meter A un banco Para que no Los roben los ladrones Y la tiene que estar Cuidando ¿Cuántos esclavos Hay de la plata? Todos ¿Ves? Y usted es libre Se va a morir Va a llegar allá arriba Y van a apuntar ¿Usted sí disfrutó La libertad ¿Para qué le dimos? Ay, yo no la disfruté Yo sí sabía que era libre Pero yo seguí Siento esclava De mis pensamientos Yo seguí siendo esclava De la comida Yo seguí siendo ¿Ay entonces Para qué le dimos Esa libertad? No, vámonos Para otra vida Donde sea esclava De verdad Y pum La mandan otra vez Para otra vida No Se ve muy feo Entonces ¿Vas a disfrutar Tu libertad? Sí Entonces Decreta ya mismo Que te liberas De los dulces Que te liberas De las papas fritas Decreto Que me libero De los dulces Decreto Que me cargaran Vea En la edad media ¿Cuántas personas Esclavizaron De los papas? En la edad media Eran los papas Los que mandaban Y eran esclavos De los papas En la edad media La religión Los dominaba Y ahora que usted Libre hasta de la religión Libre De los papas Se va a esclavizar De las papas No tiene sentido Decreto Que no voy a ser Más esclava De las papas Fritas Porque Las tengo que eliminar El problema Es grande Entonces Fuera con eso Fuera con eso Y lo voy a decir Algo de los dulces Que a lo mejor Usted no sabe Allá donde hacen Esos dulces En esas fábricas Artesanales Un operario Tiene que estar pendiente De una paila De cobre Donde está Revolviendo Esa azúcar Derretida Y le va echando Y le va echando Las esencias Y va haciendo Esos dulces Y con esa pala De madera Tiene que revolver Y revolver Pero a veces Lo llama la novia Al celular Y él se distrae Y si mi amor Y entonces Que cuando nos vemos Y él está hablando Y en ese momento Una cucaracha Que viene volando Él no la vio Y Cayó en la paila Pero como Él está revolviendo Así como un zombie Mientras habla Por ese teléfono Con la novia Sigue revolviendo Abre la cucarachita Se murió Claro Se quemó Y Entonces Se revuelve Con esas pasas Que le están echando Al dulce Y eso se revuelve Con las pasas Y todo eso Va quedando ahí Como una melaza A medida que El operario Revuelve Afortunadamente Y tomaste La decisión De retirar De tu vida De esos dulces Out Que asco Chus Auf y dasen Asco Que asco Gas Gas Asco Repugnante Ahora El reemplazo De eso Que acabas De retirar De tu vida Puedes poner Algo bien bonito Bien hermoso Vea Usted me cayó bien Le voy a dar algo Mejor dicho De película Del otro mundo Para que lo ponga En ese espacio Y te quedo libre Mi mamá Mi mamá decía Que yo era Lo más hermoso Del mundo Le voy a dar una foto Mía ¿Y qué hago Con la foto? La ponía Ahí donde estaba Antes La ansia Por el dulce La ansia Por las papas Y los papas Ok No Usted viendo Esa foto Mía Se llena De felicidad Es una foto En la que estoy En la playa En pantaloneta Parezco Tarzán El hombre mono Ok Oiga Mi mamá Decía que yo Era del otro mundo Que otro niño Más lindo Que yo No había nacido Ni siquiera Enquidó Tan bella Mi mamá Lo quería mucho Si, si Mucho mucho En diciembre Me prestaba Para la navidad Y en la iglesia Me ponían Como si yo fuera El niño Jesús Me ponían Un par de alitas Con plumas De De paloma Ay Yo me veía Muy lindo Ahí Ya me lo estoy imaginando Si no Muy bonito Claro Es que Las papas fritas Los dulces La cucaracha Afortunadamente Hoy tomaste Esa decisión Coloque algo bonito Vea Coloque un cultivo De tulipanes Coloque una noche oscura Llena de estrellas Y un arco iris De colores Bien bonito O puedes Colocar el mar Mar tiene Tres letras M A R Son las iniciales De Mucho amor Reconforta Entonces puede poner Un mar bien bonito Qué bonito Mucho amor Reconforta Mucho amor Reconforta Entonces coloque ese mar Coloque más Ahora Quiero que le examines A Adriana Las rodillas Y le apliques El bálsamo Mágico sanador El que le aplicaban A los faraones egipcios En bálsamo La viene De esas rodillas Muy bien Se siente bien Muy bien Ahora examinale todo lo que es el sistema sanguíneo El corazón La presión Encuentra que estaba haciendo variar la presión y se lo corriges Mucha sal Entonces mérmale también la sal Para que los riñones funcionen mejor Listo Pues ahora Vamos a aprovechar para saludar A doña Blanca Merizalde Búscala ahí en la luz y saludala Martica Marta Merizalde Martica Martica Martica, te hago dos preguntas que acostumbro Adriana es fea o es linda Adrianita es hermosa Dígaselo Adrianita mi niña, tú eres hermosa Y es una hermosa inteligente o muy inteligente Adrianita es súper inteligente Entonces dígaselo también Adrianita tú eres muy inteligente ¿Te acuerdas cuando ibas para la universidad que yo te pagué? Porque yo estaba muy orgullosa Muy orgullosa Una niña muy inteligente Muy bonita Pues esta niña inteligente y muy bonita Yo creo que ya está lista para regresar Observa si la ansiedad que ella tenía antes ya fue retirada No ¿Qué más le estaba causando ansiedad? Ella está muy ansiosa Se quiere ir Me parece muy bien eso Que acabas de decir Si alguien la puede bien aconsejar eres tú Aconsejala Para que se le retire esa ansiedad Adrianita sea feliz Sea feliz Aquí está bien Sea feliz con lo que tiene Eso Es mejor ser feliz Con lo que tiene Y no con lo que espera conseguir ¿Cuántos son infelices? ¿Por qué no disfrutan lo que tienen? Por estar sufriendo por lo que no tienen? Sea feliz Adrianita Mira que tú estás bien Estás en un lugar muy bonito Muy tranquilo Eso está muy bien No es caos Otros lugares son caóticos Aquí estás bien Tú estás hecha para estar acá Tú puedes Vea Hagamos algo Blanquita Démosle gusto Llevémosla en astral En un desdoblamiento En un desdoblamiento A vivir En curasal Y que ya viva la experiencia Mi nombre es Martica Yo pensé que te llamabas Blanca Merizal ¿Eres Marta? Marta Ah bueno Entonces Martica Hazle un desdoblamiento Y la llevas en astral Y la llevas en astral A que viva En Aruba Y como ya en astral El tiempo no tiene tiempo Que viva ya astralmente 5 o 10 años En Aruba Y mientras tanto Yo espero aquí tomando jugo Y que ya viva la experiencia Entonces Martica Llévala astralmente A Aruba Bueno a Curasao Y de vez en cuando Que vaya a Aruba De paseo Y ahí ya no hay tiempo Ya puede vivir 5, 10, 20 años Astralmente Y que ya vea Si eso era El elixir de la felicidad Ya están pasando Los años astrales La felicidad De ella es su nieta Y ella la está viendo crecer Esperemos que pasen los años Están pasando Yo quiero saber Cuántos nietos Que fueron visto crecer Por los abuelos Se quedaron con los abuelos O se fueron a hacer su propia vida Cuántos abuelos Por ahí terminaron Solos Ocasionalmente En su misma familia Y muchas veces Con monjitas En un resguardo Para personas De la cuarta edad Todos se van Esa es Todos se van Porque todos necesitan Hacer su propia vida Hacer su propia vida Sigue pasando Sigue pasando Los años astrales Y estás en una Una isla Ajena a tus raíces La hija del cura Asado Rodeada de mar Por todas partes Menos por encima Y por debajo Porque eso es una isla Es una porción de tierra Rodeada de agua Por los lados Menos por arriba Y menos por debajo Siguen pasando Los años astrales Antes de que te pongas Muy viejita Quieres regresar A Holanda ¿A Holanda o quieres ya Terminar ahí? Quiero terminar No quiero terminar No quieres terminar Entonces regresa a Holanda Regresa en ese viaje astral A ese cuerpo que dejaste en Holanda Y ahora sí Ya tienes más elementos Para decidir Pero lo puedes decidir Sin ansiedad ¿Para qué Decidir eso con ansiedad? Pudiendo quitar la ansiedad Y la convierte en la ansiedad Que manejaban a King Cole Un cantante negro norteamericano Él sí sabía qué hacer con la ansiedad Él la convertía en canción La convertía en música Ansiedad 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 De tener tus encantos Musitando Palabras de amor Ansiedad Él sí sabía qué hacer con eso Na King Cole Entonces la convierte esto también en música En canción Sí Entonces mientras yo tomo jugo Usted la canta Ansiedad Detenerte en mis brazos Musitando Palabras de amor ¿Se ve qué bonito? Voy a transformar bien Transformala en música En canción No decret Ya Es un balón bailar Muy bien ¿Y el sueño? ¿Ya se lo armonizaste también? Sí Listo ¿Algo más o consideras Que esta negra ya está lista Para regresar Y disfrutar de la libertad? Y ya está bien Entonces te encargas tú Despertarla bien feliz Bien contenta Bien libre Bien libre Váyase tranquila Disfruta 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 lo que tiene En la vida Y le da saludos a la mamá Bueno Martica Despiertala bien feliz Chau Chau Hola ¿Cómo está? Bien y tú Bien Bien Contenta Estoy contenta ¿Permites compartir la experiencia Con otras contentas como tú? Y espere yo Si yo no sé qué dije Cosas bonitas Usted no dijo nada malo En ningún momento me insultó No está muy personal No está muy personal el video No Ok Enseñanza para otros Sí Ok Bueno El primero no El primero sí estaba muy personal Entonces suspendo la grabación Y te explico cómo la puedes ver Esta mañana Esa Hala Ya Ya Mira O Ya La ¡Gracias por ver el video!